Hablando de Estados Unidos, pues resulta que en el programa de Elisa Beristani y Javier Seriani revelaron que El Gordo y la Flaca, este programa longevo, muy, muy longevo, lleva 26 años al aire, muchísimos años. Sí, empezaron un poquito después y pues es de los pocos que quedan porque en realidad ya se fueron Cristina, ya Don Francisco, que fueron los que tuvieron programas muy largos y pues El Gordo y la Flaca, ahí sigue hasta donde se tiene conocimiento, pues parece que podría terminar. Según la información, parece que la idea es o cancelarlo ya que se vaya del aire o mandarlo a los fines de semana. Pero aquí hay una cosa, ellos tienen un contrato todavía, el contrato no ha terminado. Entonces, según lo que dicen, pues El Gordo de Molina no es nada dejado, obvio, ya vio lo que le ha pasado a sus compañeros anteriormente. Cristina, Don Francisco. ¿Sabes a quién vi recientemente a Carlos? ¿Cómo se llama Carlos? Carlos Calderón. Calderón. Vi una entrevista de él en un podcast, cómo cuenta, cómo narra, cómo lo despiden. Él llega tan campante un día normal a trabajar en la mañana, llega al camerino, ya no lo dejan entrar, le dicen que vaya administrativo y le dicen a partir de hoy no trabajas con nosotros. Así, ¿eh? Llevaba veinte y tantos años también. A partir de hoy no trabajas con nosotros. Este, dame tu, 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 tu gafete. Tu gafete. Este, este va a ser tu indemnización y ya no puedes volver a entrar. Vámonos. Y él se quedó así, en shock. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, no podía dar crédito. No podía dar crédito. Y así fue como lo corrieron. Entonces, El Gordo de Molina, yo creo que al ver cómo ha pasado con todos los programas que se han ido, los conductores que han corrido, pues ya se puso vivo. Y la información es que ayer, pues llegó con todo un ejército de abogados al interior de Univisión. Les dijo, yo tengo un contrato y si ustedes me mandan al fin de semana o me quitan el programa, pues les va a caer el demandón de subida. Y esto nos confirma, bueno, lo que dijimos la semana pasada. Televisa Univisión está corriendo mucha gente. Esto viene a sumarse a la lista de corridos del veinticinco por ciento del que hemos hablado, ¿no? Cada día va saliendo alguien más. Ellos pertenecen ya a Televisa y Univisión, ya es una sola compañía, ya no es una sociedad, es una compañía, ¿no? Y es la compañía que los quiere despedir, pero tienen contrato firmado. Ahora el chisme está más grande, está más grande, porque parece que ya tienen sustituta. Y vaya sorpresa, que porque la sustituta es María Celeste Arraraz. María Celeste. Que María Celeste volvería al mismo horario a competirle ahora al Rojo Vivo. O sea, se acabaría los espectáculos porque María Celeste, pues es el programa de estos sensacionales. Nota amarilla, nota amarilla. Pero aquí lo chistoso es, María Celeste condujo Primer Impacto muchos años, se fue a Telemundo y compitió con al Rojo Vivo. Luego la corren del Rojo Vivo también como un poco así muy mal y ahora regresaría a Univisión a competirle al Rojo Vivo. O sea, es una cosa, pero más bien es muy particular porque María Celeste acaba ya de estar en un programa de Univisión. Se acaba de ir ya a un programa de Univisión y parece que es la que podría sustituir a El Gordo y La Flaca. Pero que ahí el más bravo y el que me está sacando las uñas es Raúl de Molina, que Raúl es este bravo. Raúl acaba de declarar hace como un mes que no tiene dinero para retirarse. ¿A poco? Porque gastó mucho en la educación, tú sabes que la educación... Gastó millones, según dijo, y aparte viaja muchísimo, mucho, mucho. Y es muy espléndido, es un hombre muy espléndido y que gasta mucho. Fíjate, yo no pensaría, bueno, con todos los años que tiene en la televisión debe ser uno de los más millonarios, ¿no? Entonces también por eso pelea y pues... Sí, o sea, lo que va a pasar, o sea, va a pelear ahorita, pero seguramente ya no le van a renovar el contrato. Sí, como a un familiar que me lo andan queriendo correr también un empleo y por una injusticia, este... ¿Qué ha pasado ahí? Pues ahí en eso anda. Y él va y les dice, es que yo quiero mi trabajo. O sea, yo no quiero la indemnización, yo quiero mi trabajo. Es lo mismo que está pasando con Raúl de Molina. Él quiere su trabajo. Pero dices que lo corren porque no le entró al... Ah, a mi tío sí, porque no entró a la dinámica de... De tranzar. De tranzar. De robar. Fíjate, no tranzas y entonces te corren. Y te quieren correr. Órale. Entonces, en el caso de Raúl de Molina, pues así como lo están escuchando, él quiere su trabajo, le está reclamando porque al parecer ni siquiera tiene dinero para retirarse todavía con mucho... Pues al nivel de vida que está acostumbrado seguramente no. Así que vamos a ver qué pasa. Es el programa de espectáculos más longevo de los Estados Unidos, ¿no? Es un programa muy importante, muy emblemático de la cadena. Y pues la que ya anda ahí como sopilote es María Celeste Raras. ¿Cómo sopilote? Pues ya anda sopiloteando. Y mira que es amiga de Raúl. Ajá. Son muy amigos. Es cierto. No, ella no es la novia de Luis Miguel. Nos pregunta. La novia de Luis Miguel fue... Mirca. Mirca. Exacto. Lili Estefán es muy amiga también de Thalía. No sabemos si vino, ¿verdad? No, no sabemos. Si vino a México al funeral. No, no sabemos. Viste que Thalía sí publicó algunas imágenes de la tumba. Un video. De la tumba. Ajá. Sí, sí publicó cositas. Bueno.